Campanada de Chico 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 Mi destino es chão de campana Que tem banderana, hay guisado con mandioca Mi destino es chão de campana Que tem banderana, hay guisado con mandioca Uai, uai, uai Es cabeza de mazaca para mí Uai, uai, uai Es cabeza de mazaca para mí Campana baixa Chomo ya La que nie destino Mamá, oh mamá Si vostra vai, capucha patrán Mamá, oh mamá Si vostra vai, capucha patrán Mi destino es chão de campana Uai, uai, uai Es cabeza de mazaca para mí Uai, uai, uai Es cabeza de mazaca para mí Uai, uai, uai Es cabeza de mazaca para mí Es cabeza pima seca para mí